Música Hola gente de youtube aquí con un nuevo video para el canal de esta vez de Gratis Destruction Me olvide grabar y quería y estaba hablando a solas Me estaba grabando a solas digamos estaba grabando solo unos 5 minutos hablando solo y me olvidé Diciendo ¿me habéis grabado? A ver, no había grabado ni el audio ni el video Pero solo son 5 minutos así que Creo que estoy con ganas de grabar un video y subirlo a mi canal Y demostrar que en esta partida me merezco Me merezco ser Estoy hablando de estupidez, soy buena persona Lo que quiero decir es que se suscriban a mi canal Por favor No Casi No Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El ladrillo sirve para crear trampas y artículos en el taller. Pero yo no tengo talla. Ah, no porque yo, no, no. Dame el mapa. ¿Dónde se oye el mapa? ¡Dónde se oye el mapa! ¡Soy el mapa! No, 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 no. Hay gente aquí, creo. Se salió del monticón de que alguien está caminando, pero no sale nada. Voy a buscar. Por aquí está, me dijo el mapa, pero... No, me dio una señal de que alguien estaba disparando. Pero yo no sé de dónde está. Porque nadie me ve. Suero. Suero, digo escudo. Me voy a acostumbrarme a decir escudo que en vez de suero. Esto será un vídeo medio. Un arma de ráfaga. Un arma de ráfaga. Un arma de ráfaga. Ya que tengo el alcalde, ya no sé, ya no sé por qué necesito el mapa de ráfaga. No, 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 no. Creo que por aquí. Creo que por aquí. Creo que por aquí. Creo que por aquí. Debo haber un escudo. Un arma de ráfaga. Un arma de ráfaga. Un arma de ráfaga. Un arma de ráfaga. ¡Toma! Una, llame de ráfaga. ¡Vamos a ráfaga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a meter un poquito de mi heroína, la mejor heroína, heroína del Perú Mejor heroína, ¡sá! Mejor piso Usando venda, cancelar cómics Es algo estúpido Voy a quitar esta arma y voy a ver que tiene este tipo La arma también lo voy a quitar porque solo tiene 10 balas A ver eso, a ver No, 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 ¿qué hice? Ahí está, la ropa, el sombrerito para el shopping que soy A ver si tiene franco Voy a lanzar con esto porque esto no me sirve Gastando, va Lo voto Veo lo que tenía este tipo Nada bueno, ahí está, agarro ¡Hala! Un martillo Voy a agarrar esta Vale, ya agarro A ver el martillo ¡Hala! ¿no? Es este... Un tablero de básquet ¿Quién quiere más de mis balas? Donde pongo el ojo pongo la bala Uy ¿Soy yo? O esa cosa de ahí estaba saliendo de luz roja No me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco No me estoy volviendo loco No me estoy volviendo aquí, cierra, cierra ala que viejo mas escudo ala y eso que es no ya si ya si voy a meter una casa y voy a idear mi plan creo que es para ver la zona pero dice que es para ataque a ello hace llover plomo a petición what? a lo mejor lo hacemos cuando estemos en la zona pero aquí debe haber una moto creo de que color es ala ala me gusta me gusta mira como se ve digamos es como si fuera cuando te vas picando se ve que mientras vas picando se ve que da un reflejo de velocidad y ve su velocidad cuanto va y es de color rojo me gusta me gusta te apoyen este video con un monton de likes un monton de me gustas y un monton de subscriptores te suscriben a mi canal le dan me gusta a mi canal a mi contenido y lo comparten te juro que me compro el pase creo que ya se va a acabar o si me compro otro mote y listo hay gente aqui ya lo vi ya lo vi ya lo vi no te me escapas bien ahora subido a la de no se me ha ido yo a la de 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 hay que buscar, no, no, el frente, no, aquí está, aquí está. Hala, faltan dos, faltan dos personas. Hala, es un imbécil, es un tipo de... lo mataste por el imbécil, por agarrarlo. ¿Por qué le agarré el light? Lo mataron. Hala, ahí voy. Le voy a ver cuánto de material tiene. Ya, ya, ya. Seguimos los espacios. Caracol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!